entonces se le desplotonó pero normalmente por eso vamos a ver en la fórmula química es decir, como están los aminoácidos en soluciones a cosas protonadas ellos nunca van a estar como NH2 más COH COO sino que siempre van a estar de esa forma que llama su interior que viene del alemán, de que están protonados COH y NH3 ¿si? porque están protonados el grupo amino y el grupo carbón no, no, pero es que si, pero ¿por qué? porque están cargados eso lo vamos a ver cuando veamos lo de los aminoácidos ¿listo? bueno vamos a hacer E E